El gobierno regional de Lima consiguió una planta portátil para potabilizar el recurso hídrico y un tanque de tratamiento de aguas residuales entregado por el Ministerio de Salud. Las gestiones lo realizó nuestro gobernador regional Nelson Chuymejía a fin de enfrentar las emergencias por el fenómeno en Niño y asegurar que la gente consuma el vital líquido de manera saludable. A raíz del fenómeno del Niño se hizo una serie de gestiones para tratar de lograr equipamientos que nos permitan, por ejemplo, potabilizar el agua, porque cuando hay problemas justamente de emergencia por huaicos, las zonas quedan aisladas y muchas veces las acequias también quedan totalmente cubiertas y no hay forma de que el agua potable llegue justamente a los pueblos. Entonces este es un sistema que permite potabilizar el agua. Por ello, se dictará una capacitación a fines del mes de abril, a fin de prepararlos en el funcionamiento e implementación de estos sistemas que contribuirán al bienestar de la población más vulnerable. Van a una acequia que el agua, digamos, bueno, que esté más o menos en ciertas condiciones, de hecho está contaminada y pasa por ese potabilizador y sale el agua ya totalmente purificada y para ser utilizada potable, para ser utilizada por la población. Entonces esto es un gran apoyo, nosotros vamos a ponerle un camión pequeño de dos o tres toneladas, de tal manera de que esto pueda recorrer algunos pueblos. Por ejemplo, en la época de emergencia irá a las zonas donde hay emergencia y en la época que no hay emergencia puede ir a las zonas donde todavía no hay agua, a colegios que están en las zonas altoandinas, por ejemplo, y aullos y otras zonas, donde puede ir llevando agua y llenar los tanques, los tanques que también hay unos tanques que también nos han obsequiado. Entonces a esos tanques se puede llenar el agua y recorre varios pueblos, al día siguiente recorre otros pueblos, al otro día vuelen un pueblo que llevó primero para poder volver a rellenar los tanques y de esa manera podemos dar agua potable y también estamos trabajando lo que es la cloración. Luego de ello, un grupo de especialistas de la Dirección Regional de Salud recorrerá los colegios y las comunidades alejadas de las nueve provincias, donde carecen de líquido elemento a fin de abastecerles y evitar que sufran de desnutrición o anemia. Ustedes saben pues que cuando las personas consumen agua que no es potable, trae una serie de enfermedades, sobre todo los gastos intestinales, sobre todo en los pacientes más vulnerables, las personas más vulnerables, niños o ancianos. ¿Y esto qué hace? Que el niño no se desarrolle bien, tenga constantemente enfermedades intestinales, que lo que hacen es diarrea constante y finalmente el niño cae en desnutrición. Vendrán más, esta es una parte recién, estamos esperando que llegue más equipamiento para la Dirección y para la región. Ya tenemos equipo de cloración para varios colegios, entonces nos va a permitir por un lado dar el agua potabilizada y también clorada, si queremos darle una mayor calidad todavía. O sea, yo creo que esto es una gran cosa y nos va a servir de mucho, pero sobre todo en la época de emergencia o en las zonas donde escasea el agua.